Froilán Fallas tiene 75 años de edad y sabe lo que es tener problemas para escuchar. De joven su oído era perfecto, pero luego de trabajar en un beneficio empezó a escuchar mal. Ya cuando llegó a ser parte del cuerpo de bomberos se dio cuenta que la situación era seria y fue cuando decidió acudir al médico. Yo creo que el problema mío viene de que yo trabajé muchísimos años en un beneficio y es un ruido pues demasiado lo que... Ya de ahí yo empecé un poquito a sentir que yo no escuchaba bien. El problema mío es que yo oigo lo que me... pero no entiendo, no puedo entender. Entonces a veces me hablan duro pero yo no entiendo. A veces me hablan más bajito y sí entiendo. Yo diría que tal vez se agudizó un poco hace como unos 10 años para acá. Actualmente Don Froilán, vecino de Barrio Boston, en Pérez Celedón dice estar contento, pues tras llegar a la clínica de Dinamarca le brindaron consejos y hasta audífonos que le permiten escuchar mejor. Ahora está feliz porque puede estar en las conversaciones en familia y no está aislado. El audífono esté trabajando bien, la verdad que se siente uno como... ¿Satisfecho entonces? Sí, claro, sí. ¿Lo recomendaría entonces Don Froilán que vengan? Definitivamente, claro, es que es una de las formas de que la persona no se sienta que tiene que aislarse. Precisamente la pérdida auditiva causada por el envejecimiento del oído es un padecimiento común en la población adulta mayor y afecta a más de 16.000 hombres y mujeres costalicenses mayores de 60 años, según la Encuesta Nacional de Hogares del 2015 realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. La sordera es un problema que si se detecta a tiempo se puede tratar de manera adecuada y así prevenir el deterioro progresivo de la audición. La pérdida auditiva en los adultos mayores se llama presbiacusia, es un padecimiento que es progresivo, se va descubriendo a partir de los 60 años, pero antes de, ya hay secuelas, ¿cómo nos descubrimos? Bueno, yo le digo a los pacientes generalmente que ellos no son los que nos dicen, son los de afuera, nuestros familiares, ¿por qué? Porque ellos son los que dicen, papá, bájale el volumen al televisor, pero papá, le estoy hablando y no me contesta. Entonces ahí es donde entramos en razón de que existe la pérdida auditiva. De ahí la importancia de que la familia apoye a los adultos mayores y los lleven al médico, donde le pueden brindar la ayuda necesaria. Es importante que se consulte a un audiólogo si sospecha de algún adulto mayor que presenta problemas de pérdida de audición. Él le hará una evaluación completa y una medida precisa de su pérdida. Una salud auditiva es importante para que tengan una calidad de vida mejor. De que la salud auditiva no hay que verlo como un costo, es calidad de vida. Si nosotros escuchamos, podemos tener una calidad de vida mejor. ¿Qué pasa con estas personas que padecen de esta presbiacusia? Bueno, generalmente son aquellas personas que se van aislando, van entrando en depresión porque están en reuniones y se estresan de que están, le hablan, le hablan y no comprenden lo que están hablando. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se rehusan, se salen del grupo y no quieren compartir. Entonces de acá la importancia de no fijarse en costos y no darle una calidad de vida adecuada a nuestros seres queridos. La clínica Dinamarca está ubicada a 125 metros al sur del Hospital Escalante Pradilla, en San Cidro de El General. Las personas quienes digan que vieron esta nota en TV Sur Canal 14 recibirán a consulta gratuita si sacan su cita entre el 22 y el 29 de abril y para ello tienen que llamar al número telefónico 2771-8981. Pueden llamar, coordinar la cita, inclusive estamos, para los que nos están viendo el día de hoy, nos llaman, podemos tener una consulta gratuita en el transcurso de la otra semana, eso sí, diciéndonos que nos vieron en el Canal 14, en TV Sur. Es importante realizarse una audiometría una vez al año, además la recomendación es que se compren audífonos solo a profesionales del cuidado de la audición. ¡Gracias!